Soy Encor Montaner Cabrera, tengo 28 años, soy Dela Eliana y soy el ganador de la cuarta edición de Maestros de la Costura. Es cierto que mi pasión por la costura comenzó de manera autodidacta, de hecho, buscándome patrones en internet, mirando revistas antiguas. La verdad es que ya el destino me iba guiando, porque yo, de hecho, cuando entré a trabajar como dependiente, a la vez tenía otra oferta de trabajo para comida para llevar. Y entonces yo no sabía qué hacer para nada. Y entonces me decían, Encor, lo tuyo es la moda, fíjate por dependiente. Y yo, ¿estáis seguros? Porque, claro, tenía miedo, tenía las dos opciones. Y al final, me gustaba tanto la ropa y yo soy tan autodidacta que lo que hacía era, mientras llevaba la ropa para devolverla a su sitio, le daba corriendo la vuelta y decía, vale, ¿cómo está hecha esta costura? Y aquí esto, y las pinzas, y cómo han hecho esto y lo otro. Yo lo iba analizando todo, la verdad, pero tuve que pasar por alguna escuela para que me enseñase en patronaje, porque, claro, todas las ideas locas que tenía en la cabeza, había que organizarlas. Tenía las dos opciones y, mirad, y al final, el destino me ha llevado hasta aquí. La verdad que hay que dejarse uno llevar porque el destino te va colocando. Yo, antes de dedicarme a la costura, yo me dedicaba a pintar cuadros, porque, de hecho, mi carrera es Bellas Artes. Y, una vez finalicé la carrera, dije, ¿cómo me gustaría a mí saber hacer moda? Entonces, decidí comprarme una revista de los años 50, que tenía en su portada que ponía, hágase usted misma el vestido de Brigitte Bardot, el de boda, el que era de bichí blanco y rosa. Entonces, te venía el patrón dentro y, entonces, yo le pregunté a mi abuela, abuela, ¿cómo funciona la máquina de coser? Y, entonces, se va una de estas antiguas de pedales. Entonces, uní dos trapos y dije, ala, ya está. Y me puse a sacar el patrón y, bueno, salió algo que, bueno, la verdad que lo tengo como una rediquia porque es un poco desastroso. Pero, la verdad que, para nada me impidió querer hacer vestidos y querer superarme y superarme. Y mirad a fecha de hoy hasta donde he llegado y todo por el esfuerzo y el cariño que le he puesto y el querer hacer las cosas, pues así como con todo el cariño del mundo.